Hola gordo, ¿en qué venís? Y con lo hermosa que vos estás, si no vos estás renegando Dígame que solo vos estás arruinando Te quería decir que, si estás cansada Si te querés capa conmigo y si tenés ganas Yo, por lo menos con líos Yo fui tu bandido, tu gatito atrevió Amor, no importa lo que digan Yo soy, tú sí, vos sos mía Qué rico cuando lo pasían escondidas En la cama una diablona Y en la cama una señorita Todos son contigo Vente conmigo Que yo te doy castigo Tú no llevas el dolor conmigo Él está resintido La chupa una sola y yo soy el que la trae Conmigo peligro Con el otro de otra cosa Hoy sí, vos saliste lista para mí Pasó las 24 horas del día pensándote Tu cara y tu cuerpito en mi mente Yo ya me la guardé Mami, ¿dónde estás? Así te paso a buscar vos, sos my story Me vuelvo loco cada vez que subí mi story Me flechaste cuando vi tu story Tu beso todavía no me lo toco en mi memory Yo le di me gusta todo lo que publicaste Me puse rojito para ir a buscarte Solo estoy pensando en desnudarte Y si querés soy tu romántico y tu bandolero Si me perdí la luna yo sé bajo el cielo Y si me miras como yo a vos te miro sería mi Julieta Y yo sería tu Romeo Porque como vos no hay nadie Y como yo nadie lo hace Vení pa' mi cama Pa' hacer las paces Yo estoy puesto pa' ti Y tú puesta pa' mí No le des cabida al gil El solo quiere presumir Compra su kit hoy mismo Purchase your tracks today.